Qué bendición, jóvenes. Para mí, hermanos jóvenes, siempre es un, este, si tuviera yo que escoger entre una conferencia y un campamento, personalmente a mí me gusta el campamento. Porque en el campamento nos retiramos y nos aislamos. Y qué bueno que no hay lugar donde el joven pueda enchufar su cable, su teléfono. Bueno, algunos, este, se han vuelto medio mañosos, ¿verdad? Y traen un generador que no hace ruido, ¿verdad? Y algunos traen un cargador así como por ahí a las escondidas, ¿verdad? Pero mire, joven, si tú eres tramposo, si haces trampa como Jacob, ¿verdad? Porque eso es lo que significa Jacob, tramposo, usurpador, chilango en otras palabras, ¿verdad? El que va a pagar las consecuencias eres tú, ¿verdad? Aquí los predicadores vienen y se preparan y han tomado tiempo para orar y tiempo para pensar en el mensaje que les van a traer, jóvenes. Y si usted hace trampa, mire, a nadie le haces daño. Te haces daño solamente tú. Así es que, jóvenes, en esta tarde deseo compartir con ustedes un encuentro único y un encuentro inolvidable. Y es exactamente lo que tuvo Jacob aquí al confrontarse con nuestro Señor aquí, con el Salvador, con el Dios de los ejércitos. Amén. Y, jóvenes, mire, yo recuerdo cuando primera vez llegué acá a los Estados Unidos, me trajeron. Nunca pensé venir para acá a la edad de 11 años. Y cuando entré, hermano Dustin, cuando llegamos ahí a la casa donde nos quedamos, estaba en la televisión, las luchas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero mi tío le gustaba mucho ver, antes se llamaba WWF. Y miraba mucho las luchas. Este, Hulk Hogan y todos esos luchadores antiguos, ¿verdad? Este, a Macho Man, Randy Savage. Y mira, mi tío estaba loco. Le gustaban las luchas. La rentaba. Aún tomaba tiempo para poder irnos a ver a San Diego Sports Arena. Y me llevaba. Y me encantaba. Hasta que me disilusioné. Porque me di cuenta que no eran verdad, amén. Y me comenzó a gustar mejor el box. Porque el box, ¿verdad? Ahí se dan buenos trancasos. Y, jóvenes, dice la Biblia allá en Timoteo, dice, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha, dice, legítimamente. Y aquí tenemos, joven, a un varón que luchó legítimamente, amén. Y tuvo un encuentro con su Dios. Y mira, este joven, al darse cuenta, jóvenes, que su hermano venía en camino, su hermano Esaú. Ahora, él tuvo que huir y tuvo que pasar por lo menos 20 años con su suegro. Imagínense, joven. Tuvo que vivir con su suegro. Amén. El mensaje que el hermano predicó en esta mañana me gustó, porque dice que trabajó para conseguir a su esposa, dice, 7 años como Jacob. Pero este dobló los 7 años. Y, aparte, le aventó otros cuantos años para cumplir 20 años y así poder salir. Y este muchacho, este joven, digo, este joven, porque no era todavía un anciano, tuvo que huir. Pero él sabía que había alguien que lo encontraba. Tenía un encuentro con su hermano, porque tenía una cuenta pendiente. Y, mire, antes de que tuviera ese cuento pendiente, hermanos jóvenes, el Señor vino al encuentro para tener un encuentro con él. Amén. Y qué bendición, jóvenes. Mire, allá afuera, quizá lo esté esperando, jóvenes varones, una señorita que quiere seguir citando con usted a las escondidas de sus padres, a las escondidas de sus pastores. Amén. A las escondidas de aquellos de que le aman. Señorita, igual manera usted, a lo mejor allá, joven, te esté esperando un amigo que es drogadicto, que es mujeriego, que es borracho, que te va a inducir al vicio. Y, ¿sabes qué, jóvenes? El Señor quiere tener un encuentro contigo en esta semana. Amén. El Señor quiere tratar contigo para que salgas allá afuera, fortalecido, para que salgas allá afuera y digas, no, no aquellas cosas que te van a destruir. Cada uno de nosotros, jóvenes, necesitamos un encuentro con Dios. No solo los jóvenes, también los adultos. Mi pastor me cuenta que cuando él, una vez tú, fue de ayudante. Por eso ayudantes, cuidado, amén. Fue de ayudante con los jóvenes a un campamento. Y dice que fue de ayudante y que de repente se dio cuenta que el Señor estaba hablando con él y fue de ayudante, amén. Y a raíz de ese campamento, dice, que el Señor no lo dejó, no lo dejó libre. Y a raíz de eso, hermanos, nuestro pastor entró al instituto, sentió el llamado del Señor. Y, ¿sabe qué, joven? Qué bueno que si salieras de aquí, de este campamento, habiendo rendido tu vida para servir al Señor tiempo completo. Todos, todos necesitamos un tiempo. Para algunos, déjenme les digo, jóvenes, para algunos de ustedes es necesario un encuentro con Dios, porque quizá este es el único encuentro que Dios quiere o pide de ti para que allá afuera el diablo no te destruya, amén. Lo triste es que muchos aquí no quieren un cambio, pero aún así, jóvenes, Dios te va a hablar y tú vas a ser responsable de lo que Dios te pide, de lo que Dios te habla. Jacob, hermanos, había huido por 20 años y ahora va de regreso por instrucción de Dios. Dios se le aparece y le dice, Jacob, tienes que regresar porque tuvimos un encuentro, pero aparentemente no me hiciste caso, pero tienes que regresar. Pero ahora en este encuentro, jóvenes, ahora se tiene que encontrar con aquel por el cual tuvo que huir 20 años. ¿Y saben qué, jóvenes? Qué bendición que el Señor salió a su encuentro. Joven, yo te pregunto, ¿qué viniste a buscar a este campamento? ¿Viniste a buscar un encuentro con una señorita? A lo mejor viniste porque vino la muchacha que te gusta. Ok, está bien, es normal, pero además de eso, Dios quiere tener un encuentro contigo. Señorita, a lo mejor viniste porque vino ese muchacho, porque te gusta ese muchachito. A lo mejor ese muchachito tiene un encuentro con Dios y dice, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas bien. A lo mejor te vas a salir defraudada. ¿Por qué no también tú tienes un encuentro con Dios para que ambos tengan un encuentro con el Señor? Jacob, hermanos, ocupaba un verdadero cambio. Y sí, hermanos, él ocupaba un verdadero cambio porque el significado de Jacob es usurpador. Le robó la primogenitura a su hermano. Aquel se descuidó y vendió su primogenitura por un plato de marucha. Amén. Y este se aprovechó y entró y agarró la bendición y aquel se quedó llorando. Y él juró que iba a matar a su hermano. Y ahora él sabe que tiene ese encuentro con su hermano. Muchos jóvenes han ido a acampamentos. Hemos tenido el privilegio de ver jóvenes rendir sus vidas al Señor de tiempo completo. Y lamentablemente hoy las rinden y mañana no quieren nada con el Señor. Y muchos de ellos, ¿qué bendición? Rinden sus vidas, hacen cambios en sus vidas. Y algunos se quedan pensando, ¿qué es eso de tener un encuentro con Dios? Acá algunos de ustedes a lo mejor están así. Un encuentro con Dios, ¿qué es eso? Algunos piensan que Dios va a bajar de una nube o va a bajar y se le va a aparecer y va a tener un encuentro. No, ¿sabes cómo vas a tener un encuentro con Dios? A través de la predicación. Muchas de las veces vas a tener un encuentro en una regañada de tu pastor, de tu pastor de jóvenes. Aún tus padres te van a tener que recordar que tú tomaste un día una decisión. Amén. ¿Y sabes qué, joven? Hoy necesitas tomar una decisión. Aquí en el capítulo 32 de Génesis, hermanos, cuenta la historia que este varón, Jacob, dice, así se quedó solo. Él tuvo que despachar su familia porque él tenía una cuenta pendiente con Dios. No tan solo con su hermano, pero también tenía una cuenta pendiente con Dios. Y aquí él tuvo que quedarse. Pongan atención, jóvenes, pongan atención. No se me duerman. No pretendo durar mucho tiempo. Y ahora él manda a la familia, manda a la esposa, manda a los hijos. Y le dice, vayan, vayan. Yo tengo algo que arreglar con Dios. Yo tengo que apartarme. Yo tengo que alejarme. Yo tengo que arreglar mi vida porque mi vida no está bien. ¿Y sabe qué, joven? Está bien si tienes que arreglar tu vida a causa de una circunstancia, a causa de un problema que ha llegado a tu vida. Está bien, hazlo, pero hazlo correctamente. Amén. Y si vas a tener un encuentro con tu Dios, asegúrate que cumples ese compromiso que vas a hacer con tu Dios. No vengas a jugar. Para de jugar. Tienes 12, 13, 14 años. Está bien. Es tiempo de jugar. Por eso hay juegos. Por eso hay tiempo de diversión. Hoy es tiempo de que Dios hable a tu corazón. Es tiempo de que tomes decisiones para tu Dios, para que tu vida sea diferente. Y principalmente, es la primer cosa, la primer área que hizo Jacob. Jacob se quedó solo. Mira, aquí están varios, ¿verdad? Y muchas de las veces los jovencitos quieren sentarse con su best friend, ¿verdad? Oh, I want to sit right next to you. Oh, I want to sit right next to you. Make sure you sit with me. Say me as see. Y mira, y quieres sentarte con tu mejor amigo. Pero muchas de las veces, eso no te va a servir de nada. Porque lo mejor, tu mejor amigo, tu mejor amiga, no quiere un cambio con Dios. So let me tell you something right now, this afternoon. Listen up. It's just between you and God. Never mind the people around you, okay? Never mind your best friend, your best buddy. It's just you and God. Jacob said, you know what? I want something with my God. Just me by myself. Y él fue solo con Dios. Y él luchó con Dios, hermanos, jóvenes. ¿Sabe que tú tienes una lucha ahorita? Los pastores han predicado. Oh, qué bonito han predicado. Le dije al hermano, hermano, me gustó tu mensaje. Porque es un joven predicando a estos jóvenes. Qué bonito que él tuvo esa relación y se casó con esta muchacha. Oh, qué bonito, jóvenes, que ustedes puedan salir y con la frente en alto para que se casen, para que formen una familia y para que el Señor los use. Por eso muchos jóvenes tienen que salir de las iglesias como vulgarmente se dice, por la cola entre las patas. ¿Por qué hacen las cosas mal? A pesar de que tuvieron un encuentro con Dios. Y Jacob dijo, yo necesito arreglar cuentas con mi Dios. Esta semana, papá, mamá, no me llames. Tío, amigo, no me llames. No voy a tener teléfono. No voy a tener línea. No voy a tener manera como enchufar mi teléfono. No, it's just going to be between me and my God. And that's what exactly you guys need this week. This is just the second day. We still got Wednesday. We still got Thursday. We still got Friday. Some of you may be thinking, hey, Dios no me ha hablado. Hey, hang on, hang on. Aguántate. Dios te quiere hablar. Y Jacob tuvo un encuentro con su Dios y dice que luchó. Luchó toda la noche. Y no, y se agarró de su Dios. Dice que lo agarró. Y dice, le dijo el Señor, suéltame porque, porque ya casi amanece. No quiero que veas mi rostro. Suéltame. Y Jacob dijo, no, no, no. I'm not letting you go. I'm not letting you go until you bless me. Because I have something that I need to fix something with my life. I want you to bless me. Y dice que lo agarró y lo abrazó como los luchadores. Amén. Por eso me acordé de los luchadores. Se agarraban. Cuando se agarraban uno, uno contra uno. ¿Verdad? Y ganaba. Oh, bravo, bravo. Cuando se metían en bola, ya no me gustaba. ¿Verdad? Porque ahí nomás puro show. Pero cuando era uno a uno, por eso preferí mejor el box. Amén. Porque es uno contra uno. ¿Y sabes qué, jóvenes? Jacob tuvo un encuentro con su Dios. ¿Por qué? Porque él decidió tener un encuentro a solas. Never mind the people around you. Forget about your buddies out there. Hey, forget about your best friend. Oh, stop complaining for the people that didn't come. It's just between you and God. Don't worry about them. Ellos van a tener sus propias situaciones. ¿Y sabes qué, jóvenes? El Señor, el Señor quiere trabajar en tu vida. El Señor quiere seguir trabajando en tu vida. Porque el Señor tiene planes con tu vida. Cada predicación, joven, cada predicación durante estos días es between you and Jesus. Cada predicación. No es de que, oh, esa predicación es para aquel joven. I'm doing good. Esta predicación es para aquella joven. No, no, no. Es para ti exactamente. Cada predicación, hermano, nos ayuda. Algunos quizá necesitan perdón. Algunos quizá necesitan salvación. Algunos necesitan quizá reconciliación. Algunos necesitan quizá motivación. Algunos quizá necesitan vivir en santidad. Algunos quizá necesitan vivir en pureza. pero tú necesitas algo que trabajar en tu vida. Si eres salvo, necesitas corregir aquellas cosas que necesitas corregir. Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Jóvenes, imagínense, luchó toda la noche. Aquí los jóvenes que hicieron push-ups le dieron two minutes y algunos casi se desmayan. parecía penitencia en dos minutos. Además, a lo mejor yo te duro un minuto. Pero dice que este varón dice que luchaste con Dios y luchó con los hombres. O sea, jóvenes, Jacob estaba fuerte. Jacob estaba determinado. ¿Sabe por qué? Porque él había puesto en su corazón, él había propuesto en su corazón luchar con Dios y vencer y agarrar esa bendición. ¿Sabe cuál es el problema? Algunos jóvenes vienen y no vienen con las intenciones de recibir la palabra de Dios. Tú viniste a lo mejor para jugar fútbol. A lo mejor tú viniste para alguna actividad. A lo mejor la predicación es el momento más aburrido para tu vida cuando deberías ser el mejor momento para tu vida la predicación. Qué bueno, joven, que tocas en la rondalla, que tocas el piano, que tocas un instrumento, pero si tu corazón está bien con Dios, ¿de qué te sirve? It doesn't do you any good. And you know it. And you know exactly what I'm talking about. If you're not right with God, listen, none of that is going to help you. None of that is helping you. You need to make a change. You need to wrestle with the Lord. Yes, go ahead and do that. But make sure you win. Dice la Biblia que somos más que vencedores con Dios. La segunda cosa, jóvenes, allá en el versículo, en capítulo 32 de Génesis, dice, así se quedó Jacob Jacob solo y luchó con el varón, con él, un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo ¿de quién, jóvenes? El muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿sabe cuál? ¿Cuál es la siguiente cosa, joven? Cuando tienes un encuentro con Dios, ¿sabe lo que va a causar? Va a causar cambios en tu vida. Jacob ya nunca fue el mismo. Dice que se descoyuntó, o sea, él cuando terminó de luchar, el varón de Dios se desapareció y ¿sabe lo que pasó? Él comenzó history limping. Así murió. Nunca fue el mismo. Nunca, jóvenes, Jacob fue el mismo porque tuvo un encuentro con su Dios. Si tú tienes un encuentro con Dios, déjame te digo algo, you're never going to be the same person. Por eso Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob, Señor, no he cambiado mi vida, I'm still the same person. Y el Señor le dijo, ok, I know what you need. You need a name change. Ahora te vas a llamar Israel. Jóvenes, si tú quieres un encuentro con Dios, tú necesitas hacer cambios en tu vida y tu vida debe ser diferente y tú mismo vas a tener que experimentar todo eso. Por eso, por eso para ti se te hace ridículo. Eh, porque aquel, aquel cambia y yo no. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona decidió tener un encuentro con Dios. ¿Sabes por qué no cambias? Porque you haven't decided. You don't want to change. You still want to be the same person. You still want to be the same Jacob. And God wants to change your life. Debe de haber cambios. Un encuentro con Dios causará cambios. Dice que la lucha entre el varón y Jacob fue tan reñida que hasta la mañana duró la pelea jóvenes. Hasta la mañana. A lo mejor vas a tener que tomar tiempo, un poquito más de tiempo orando. A lo mejor no te tienes que ir a dormir rápido, ¿verdad? en vez de estar ahí hablando en tu cabaña, debería de tomar tiempo para orar, amén. Para que Dios te hable en la mañana, para que Dios te hable a mediodía, en la predicación caliente cuando te estás durmiendo, amén. Cuando estás cabeceando, para que Dios te hable en la tarde, para que Dios te hable en los devocionales, para que Dios te hable. A lo mejor deberíamos de tomar un poquito más de tiempo. Si te vas a desvelar, ¿por qué no te desvelas orando? Amén. Jacob, hermanos, no había propuesto en su corazón ser vencido. ¿Sabe que Jacob había propuesto en su corazón vencer? Por eso él no lo soltó. Jacob había puesto en su corazón salir vencedor. Jacob, jóvenes, nunca fue el mismo desde ese momento. Él fue alguien diferente. Si usted lee la Biblia desde ese momento, aunque en ciertas ocasiones Dios le habla a Jacob y usa en vez de Israel Jacob, porque así es la vida, jóvenes. Hacemos, tenemos una decisión para Dios, pero de repente como que se nos ocupa, como que necesitamos ser recordados de aquellas decisiones, pero desde ese momento él fue Israel. Yo te digo, joven, tú ya no necesitas ser el mismo. tú tienes que ser diferente, porque él, jóvenes, si él trabaja en tu corazón, él te va a dar el poder para ser fuerte, para que cuando bajes allá abajo, después de esa semana, los hermanos, tus padres puedan ver qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi hija, porque ellos están invirtiendo en tu vida, ellos están invirtiendo tiempo, dinero, en llantos, algunos padres lloran y claman al Señor, tú no te das cuenta cuando papá y mamá están orando y pasan cosas en tu vida y dices, what's going on, ¿sabes por qué? Porque alguien espera un cambio en tu vida, alguien, quizás es tu pastor de jóvenes, quizás es tu pastor, quizás es la esposa del pastor de jóvenes, quizás es la esposa del pastor, pero alguien está orando por ti, ¿sabes, joven, que alguien ahorita está orando por ti? Allá en casa alguien está orando por ti y está esperando un cambio en tu vida y Jacob nunca fue el mismo, fue alguien diferente. La tercera cosa jóvenes, lo encontramos en el versículo 28 y la última cosa que vamos a ver, Génesis 32 dice el versículo 26 y dijo, déjame porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, ¿saben lo que implica eso jóvenes? O la pregunta que nos deberíamos de hacer o que Dios nos hace para reflexionar es, ¿cuál es tu problema o cuál es tu necesidad? Cuando él dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, la necesidad que tú tengas joven, Dios la puede solucionar y la puede solucionar en esta semana. Cualquier problema que tengas, definitivamente hay cosas que traen consecuencias, pero mientras Dios te dirija, mira, aunque vengan consecuencias, Dios al final de cuentas allá, al final del túnel, habrá luz, habrá esperanza para ti. Versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con quién, con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice, y lo bendijo allí. Y cuando había pasado Piniel, le salió el sol y dice, y cojeaba su cadera, por esto no comerán los hijos de Israel, no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. La última cosa, jóvenes, cuando tú tienes un encuentro con Dios, un encuentro con Dios es permanente. No es un encuentro nomás de un día, no es un encuentro nomás, oh, para tener feliz a mi pastor de jóvenes, me voy a portar bien en esta semana, no es solamente para un mes, no es solamente para un año, ¿sabe joven? Es para el resto de tu vida, la cristiandad joven, ¿sabe lo que es? La cristiandad es un estilo de vida, es un estilo de vida en el cual debemos ajustar nuestra vida a lo que pide Dios, y Dios quiere cambios en nuestra vida, y los cambios que espera Dios deben de ser permanentes, no temporales, porque es un estilo de vida para toda la vida, joven, si vamos a ir al cielo, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Alabar a Dios, a cantar a Dios, amén, si te aburres aquí en la tierra, y dices que eres salvo, ¿para qué vas a ir al cielo? Vas a vivir aburrido en el cielo, y el Señor quiere jóvenes que nos gocemos siempre, el varón le cambió el nombre de Jacob a Israel, joven, este campamento debe ser un turning point para tu vida, este campamento, it has to be a turning point for your life, you either change or change, if you don't change, and there's something going on in your life, listen up, when walk down down there, cuando bajemos, when we go down there, ¿sabes quien te va estar esperando? el diablo, te va estar esperando, vamos a ver realmente si este joven viene con el poder de Dios, si tú no más viniste a jugar y nada más viniste a hacer compromisos acá sin hacer compromisos con Dios, mira allá abajo hay alguien que quiere tu vida, necesitamos un cambio no para un día, necesitamos un cambio permanente, segundo libro de Corinto 5 17 y ese versículo ya lo citaron, de manera si alguno está en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, it has to be a turning life, or let me ask you this, what should take, so it will be a turning point for your life, what should it take, what should come to your life that you can say, now this should be a turning point for listen, for some of you, lo mejor te vas a ver hopeless, a lo mejor te vas a ver sin trabajo, a lo mejor te vas a ver sin aquellas personas que amas, a lo mejor te vas a ver involucrado en alguna situación, algún accidente, algunos a lo mejor hasta la muerte, but you have to realize, listen, God is in control, y si eres de Dios, Dios the opportunity this week, God is giving you an opportunity, big opportunity, mira, que lugar tan bonito para tomar una buena decisión, amén, le digo al hermano, el lugar me gusta, es muy amplio, casi estamos solos, podemos tener todas las actividades, y mira, y el mismo lugar donde puedes tomar decisiones para que tengas a turning point for your life, forget about the people around you, it's between you and God, just between you and God, not between you and the preacher, some of you, I don't even know you, some of you don't even know me, who's hermano pensando que el amor traía manzanas, naranjas, porque el hermano viene del mercado, no, 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 ese es mi apellido, amen, but God knows your need, God knows my need, God knows everyone's needs, and he knows it now, and he wants you to make a decision, so it'll be a turning point for your life, para que tú seas alguien diferente, para que tu vida sea diferente, y mira, si tú tomas una buena decisión para el Señor, y tú le amas, y dice la palabra de Dios, si tú te entregas a Él, Él te dará las peticiones de tu corazón, a nosotros nos gustan las puras bendiciones, pero hay requisitos para esas bendiciones, you want a turning point of your life, you know, let's make it happen this week, what do you say, okay, vamos a orar, las peticiones, Gracias.